La política pública desde la Secretaría de Cultura en materia paleontológica es regular lo que es el patrimonio, en este caso son todos los restos socios de paleontología y nosotros trabajamos mancomunadamente con distintos grupos de investigación, de CONICET o fundaciones científicas que solicitan permiso y se georreferencian las áreas a investigar y bueno, a medida que va transcurriendo la investigación, vamos generando informes parciales y finales sobre las áreas que se han investigado y los resultados de estas investigaciones. Ante el hallazgo fortuito lo que se debe hacer es primero dar aviso, georreferenciar el lugar, dar aviso a la policía y no tocar puntualmente porque se pierde el contexto del hallazgo y de los restos, entonces después la policía hay un protocolo de actuación ante hallazgos fortuitos, interviene fiscalía, interviene después la Secretaría de Cultura como autoridad de aplicación. La paleontología es un complemento a los corredores turísticos, pasa a ser un atractivo muy interesante en todo el territorio rionegrino por la riqueza paleontológica que hay. Entonces la paleontología pasa a ser un eslabón para los más chicos y los apasionados de la paleontología, como está en el caso de Bariloche, en Roca, en Cipolletti y en varios Balcheta y en otros museos que hay en toda la provincia, van a encontrar restos de dinosaurios y fósiles. El último fue el cocodrilo que se encontró cerca de la zona de la buitrera, que es este cocodrilo que tiene unas características muy parecidas a un zorro, por cómo corre, el tamaño, la morfología del hocico y de los ojos. Este fue un hallazgo del grupo de investigación de Azpeste Guía y de Fundación Azaria y Conicet, que son los que trabajaron en esa área cerca de la buitrera. Así que fue un hallazgo bastante interesante y próximamente se darán a conocer nuevos hallazgos que ya se están trabajando en la difusión y en darle a conocer a los rionegrinos este patrimonio que tenemos que es vasto y riquísimo.